y ya tiene nombre esta carátula. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, Oscar, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos saber del caso Baudaña para nosotros, el caso del padre Coqui? Sí, Oscar, bueno, como yo ya te había comentado anteriormente, hay la carátula del expediente del homicidio de Coqui, está carátulada con un homicidio totalmente agravado por el uso de arma de fuego y la utilización de un menor. Ahí nosotros nos pudimos hacer la parte querellante del expediente recién hace un par de días, así que hemos tenido poco tiempo para estudiarlo, pero por lo que he estado viendo ahí en el expediente, creo que el Ministerio Público Fiscal, la Fiscalía del Cuarto Turno a cargo del doctor Miralles y el secretario Giralda vienen haciendo las cosas muy muy bien, así que ya se han tomado muchísimos testimonios, se ha recolectado pruebas, bueno, se ha avanzado demasiado en la investigación. Así que de una parte como de parte de la querella, nosotros creemos que hay muchísimos indicios que demuestran que el sospechado, el imputado ha sido ciertamente el autor del hecho, eso es lo que nosotros creemos y bueno, iremos demostrando paso a paso en lo que es la investigación. Estos indicios te faltarían de que se comprueben también por algunos resultados de pruebas que todavía no han llegado, ¿es así? Claro, exactamente, sí. Ya ahí se ha pedido, bueno, por ejemplo, que se extraiga el material biológico de las telas, ahí cuando se lo encuentra el cuerpo de Coqui se encuentra una bolsa con unas telas que habían allí y una tela que él habría tenido sujetada en su mano, así que se está pegando material biológico de eso, de los barbijos que se encontraron, incluso de las uñas del propio Coqui, para ver si utilizó un medio de defensa y si se puede encontrar ADN allí en las uñas, por ejemplo. Incluso también faltan todos los informes telefónicos, bueno, falta una gran cantidad de material probatorio que va a terminar de cerciorar lo que esta parte pretende, que es la atribución del hecho al imputado. Claro, y ahí sí estaríamos hablando de estas pruebas que serían contundentes cuando se determine bien los resultados. ¿Esto cuánto tardará? ¿Cómo es el proceso? Sí, por supuesto, Oscar, incluso ya con la gran cantidad de indicios que hay en el expediente de que estas personas hayan sido los autores del hecho, ya alcanza. Pero bueno, por supuesto que ya, como estamos diciendo, falta todavía que llegue mucha prueba, la cual yo no te podría dar con exactitud un tiempo, pero bueno, son pruebas de que demoran, demoran un largo plazo, por decirte, si te hubiera que decir un número, por lo menos seis meses más, o sea, es complicado, es complicado, sí, eso es lento, pero bueno, va más allá de la propia fiscalía y de esta parte, es una cuestión de la lentitud de la justicia, se haría, entre comillas, porque es criminológico, bueno, etc. Bueno, de todas formas, ¿se espera para próximos días algunos otros cambios, algunas otras cosas que son parte de la causa? Sí, yo creo fervientemente que pronto se dictará la prisión preventiva del imputado, entonces eso ya luego la parte defensora se opondrá o planteará los recursos que estime pertinentes, pero es como yo les dije con anticipación, de que yo creo que lo que hay en el expediente ya es suficiente como para por lo menos sospechar a estas personas y así que quede firme la prisión preventiva que tanto esperamos, ¿no? Esto lo voy a preguntar porque mucha gente se lo pregunta y nos traslada. Doctor, ¿qué pasa si en estas pruebas, bueno, se comprueba de que no son los presuntos o los detenidos en estos momentos, los autores, tendríamos que volver para atrás y buscar qué pasaría con la causa? Sí, esa es una pregunta media compleja, por decirlo de un modo. Si yo tengo que dar una respuesta a eso, te puedo asegurar que la fiscalía está haciendo bien su trabajo y en esta parte del creyente de la familia Badaña también estamos haciendo todo lo posible para seguir contribuyendo a la causa y yo creo que hay que quedarse tranquilo de que los que están sospechados y en este momento están sindicados como los autores del hecho, hay grandes posibilidades de que ellos hayan sido los autores, así que no creo que sea una pregunta que hay que hacerse en este momento porque la justicia está trabajando como se debe y bueno, supondremos que todo va a ir a buen puerto. Bueno, sí, es lo que pide la gente y todo un pueblo que está triste y bueno, pidiendo justicia. Se imaginará, doctor, las sensaciones. Estamos a punto de cumplir la semana que viene un mes, el viernes que viene y bueno, esta sensación de todavía no saber la verdad. Ya es como que no tanto el por qué, aunque a lo mejor se va a saber más adelante, pero sí quién es y bueno, que se pague en lo humano, aunque la justicia divina se encargará también, ¿no? Claro, sí, ni hablar, ni hablar. Pero bueno, nosotros haremos todo lo posible desde este lugar, desde el estudio para contribuir y coadyuvar a la fiscalía para que realmente las personas que hayan ocasionado esta aberrante noticia paguen las consecuencias, jurídicamente hablando, por supuesto. Muy bien, doctor, sabemos que por muchos secretos de sumario no se puede hablar, pero le agradecemos por eso mismo su palabra, porque desde que ocurrió no pudimos hablar ni con la policía ni con la fiscalía y bueno, tener una palabra directa así para nosotros es muy valedero. Así que desde ya, muchísimas gracias. Claro que sí, Oscar. Quédense tranquilos, quédense tranquilos. Se está trabajando en esto, así que, bueno, esfuerzo para mañana. Bueno, ya vamos a esclarecer la situación. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Bueno, Oscar, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, allí ustedes lo escucharon.